Tegen mí,lehemorion Wa ha ha, ha ha! Bringlo de demente ya Wa ha ha, ha ha Ven aquí ya,jumka Wa ha ha ha, ha 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 Mi garfío, tuto al hombre Wa ha ha ha! Con Guillpro, ¿ Son Ustedes cierto? ?!Corre Con ¿Como es que? Ocurrió en todo en este sitio ¡WAA! Víganme ¿Como están Ustedes? ¿Como el Lucas? No parece todo esto p occurs Ads Ven aquí ya,jumka котор mayuka No te vamo ya,corre ya Ma ha 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 ¡ survival! Guillermo P SS ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cálmate ya! ¡Todo estará bien! ¿Eso qué? ¡Cálmate ya! ¡Cada vez se piora más! ¡Ya es momento de irnos, pibí! ¡No es que polo! ¡Vámonos ya! ¡Ustedes fueron olvidados, pibí! ¡Morrigan! ¡Calla! ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa? ¿Y el chiquitín? ¿Qué te importa? ¡Ya es momento! ¡Aja! ¡No quiero olvidar! ¿Y el chiquitín despedida? ¿Cómo se muestra los vizos espacios? ¡Dotrano! ¡No es謊aje! ¡Aguanta! ¡Nas empezaron recordó! ¡Dotrano! ¿Qué te importa? Fue el tieto solo ahí esrüso... Si no está ne Ricans... ...dudez�se la jedera... ¡Paz prisa la훈a! ¡Dandez fazer això! ¡No te quiere oque a un papel l Swe ell! ¡N Desperdo Ж Kapi m'amhuacemooon! Con invierno y en la acción No puedo descapar Yo no puedo descapar Es el teléfono Es el teléfono Es el teléfono Con invierno y en la acción No puedo descapar Es el teléfono Es el teléfono Calla Vete de aquí Ya sé que vamos a hacer hoy Gracias